¿Qué es la Marginalidad Oculta? Ángela María Franco Calderón nos entrega un libro llamado Marginalidad Oculta, bellamente editado, como pueden ustedes ya ver desde su portada pero en su contenido revela cuatro características de la marginalidad oculta Este libro tiene como unidad de análisis espacial la urbanización de Llano Verde en Cali que al igual que Salvador de Bahía en el nordeste brasileño son ciudades que acogen mayoritariamente población afrodescendiente y sin embargo una de las características de Llano Grande que ilustra la marginalidad oculta es la segregación étnico-racial La población negra aún dentro de Cali y aún dentro de Llano es segregada En segundo lugar, la violencia La violencia en diferentes dimensiones es un segundo rasgo de la marginalidad oculta No hay que olvidar, amigos, que no hace mucho allí fueron asesinados cinco jóvenes la mayoría de piel negra La tercera, la informalidad Esa informalidad no es sólo la informalidad laboral También es la informalidad en el transporte colectivo Y la cuarta es el hiperdesempleo Hay gente que nunca ha conocido lo que es un lugar de trabajo en donde su esfuerzo sea apreciado y valorado con justicia Invito entonces a que hagamos una lectura crítica de las políticas de vivienda en gratuidad con subsidio para ver cómo ellas entrañan problemas sociales mucho más grandes de los que quieren resolver Bientenido